Hola mis amigos de Cibonestudio, les doy la bienvenida a este nuevo video del curso de C++ MapBuilder. Hoy vamos a comenzar a ver un bloque o grupo de sentencias que se conocen como las estructuras de control. En los lenguajes de programación, las estructuras de control son sentencias que me permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Por lo tanto, estas instrucciones son las que me permiten tomar decisiones en base a una multitud de criterios. Dentro de las estructuras de control básicamente se forman dos grupos. Un grupo que se conoce como las estructuras de control de selección o condicionales. Y otro grupo que se conoce como grupo de estructuras de control iterativas o repetición, que también se conocen como bucles. Dentro de las de selección o condicionales tenemos la sentencia IF o IF ELSE, la SWITCH, y dentro de las iterativas o de repetición tenemos lo que se conoce como el ciclo FOR, la sentencia WHILE y la sentencia DO WHILE. Entonces la primera estructura de control que vamos a ver es la sentencia IF o IF ELSE. Básicamente la sintaxis de la sentencia IF es la siguiente. Una vez aparece o está escrita la palabra IF, a continuación viene una condición que se escribe dentro de un paréntesis. De acuerdo al resultado de esta condición se ejecuta un bloque u otro bloque de instrucciones. Es decir, si al evaluar la condición el resultado de ella es verdadero, se ejecuta lo que vemos aquí como bloque de instrucciones 1, que va después de la sentencia IF. Ahora bien, si el resultado de esta condición es falso, el bloque de instrucciones que se va a ejecutar es el que conocemos, vemos aquí como bloque de instrucciones 2, que va después de la palabra ELSE. Por lo tanto, este tipo de sentencia no va a ejecutar todo el código, sino que depende del resultado de la evaluación de la condición. Ahora bien, para la evaluación de esta condición, generalmente se utiliza lo que se conocen como los operadores de comparación. Y dentro de los operadores de comparación tenemos el operador menor, el menor igual que, el mayor que, el mayor o igual que, el igual a, este igual a, como vemos, se coloca son dos iguales, y no lo debemos confundir con el operador de asignación, que es un operador en el que se utiliza un solo igual. Recordemos que ese operador de asignación lo que se hace es que a una variable le vamos a colocar o le vamos a asignar un valor. También tenemos otros operadores como es el diferente D, el operador de negación lógica, y los operadores lógicos que conocemos como el AND y el OR lógico. Entonces, para poder ver en práctica esta sentencia IF ELSE, vamos a hacer un programa que la idea es que él tome la edad de una persona y determine si esta persona es mayor o menor de edad. Entonces, vamos a ingresar a nuestro CMA Map Builder para realizar este ejercicio. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Lo podemos hacer a través de este enlace acá y seleccionar la opción que dice Windows BCL Application, o también podemos dar clic donde dice File, New, y aquí seleccionar la opción que dice Windows BCL Application. Aquí entonces ya se nos abre nuestro formulario de trabajo. Vamos a seleccionar nuestro formulario, vamos a cambiarle el caption, vamos a escribirle sentencia IF-ELSE. Listo. Vamos entonces a este formulario a agregarle una etiqueta. Aquí está la label. Vamos a agregarle una caja de texto, o lo que conocemos como TEDIT. Y vamos a agregar también un botón. Vamos a organizarlos. Entonces a este label le vamos a colocar de caption la palabra edad. Listo. Vamos a colocar este edit. Le vamos a colocar de texto. Vamos a eliminar el texto y vamos a colocarle de nombre. Entonces buscamos la opción Name. La vamos a llamar TXT edad. Listo. Vamos a colocar también este botón. Y lo vamos a llamar... Vamos a colocarle de nombre. V-T-N verificar. Y vamos a colocarle de caption a su caption. Vamos a modificarlo. Y vamos a colocar la palabra verificar. Vamos a colocarle un poco este formulario. Hacerlo un poco más pequeño. Y vamos a ejecutar nuestro código. Aquí vemos entonces nuestro formulario. Vamos a colocarlo un poco más centrado. Y bueno, aquí podemos ver entonces el correcto funcionamiento de nuestro formulario. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asignarle el código. ¿En qué consiste? Que básicamente cuando la persona escriba aquí la edad y demos clic en el botón verificar, nos muestra entonces el programa un mensaje que nos indique si la persona es mayor o menor de edad. Entonces para ello vamos a dar doble clic en el botón verificar. Lo primero entonces que tenemos que hacer es crear una variable de tipo entero. Entonces vamos a crear una variable. Y le vamos a asignar el contenido. De la caja de texto. Entonces vamos a crearla de tipo entero. La vamos a hacer igual a que. Vamos a escribir. La variable le vamos a llamar edad. Y la vamos a hacer igual a que. Str. To. In. Y dentro del paréntesis vamos a escribir. Txt. Edad. Su propiedad text. Cerramos el paréntesis. Y punto y coma. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es que el contenido de la caja de texto lo vamos a asignar a la variable edad. Pero recordemos que este contenido generalmente es de tipo string. Por lo tanto necesitamos hacer una conversión de string a entero. Para que este dato quede convertido en una variable entero. En nuestra variable edad. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es verificar. Verificar la edad. Entonces para ello vamos a hacer ahora nuestra sentencia if. Escribimos la palabra if. Y pulsamos la barra espaciadora. Y aquí es donde tenemos que colocar la condición. ¿Cuál es la condición que vamos a colocar? Entonces vamos a evaluar que la edad sea mayor o igual a 18. Recordemos que en algunos países, bueno en el caso de mi país, la mayoría de edad es a partir de los 18 años. En otros países es a partir de los 21 años. Entonces si el resultado es verdadero vamos a escribir o vamos a mandar un mensaje. Show message con la instrucción. Y vamos a escribir un mensaje que diga eres mayor de edad. Cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Ahora bien, después del if podemos colocar un else. Y vamos a colocar unas llaves. Donde podamos colocar entonces el mensaje. Show meses. Y vamos a escribir eres menor de edad. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Entonces, ¿en qué consiste este condicional? Se va a verificar la edad. Si la condición es verdadera, es decir, la edad es mayor o igual a 18. Entonces vamos a enviar un mensaje que diga eres mayor de edad. Por el contrario, si la persona es menor de edad, entonces se evalúa la sentencia y se coloca el mensaje que está después del else. Entonces vamos a mostrar un mensaje que dice eres menor de edad. Y listo. Vamos a correr entonces nuestro programa. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. Entonces vamos a colocar la edad. Vamos a decir que la persona tiene 18 años. Y vamos a dar clic en verificar. Podemos ver que efectivamente nos ha enviado un mensaje que dice eres mayor de edad. ¿Qué sucede si colocamos entonces que la persona tiene 17 años? Entonces nos envió un mensaje que dice eres menor de edad. 5 años de edad es menor de edad. ¿Listo? Entonces podemos ver efectivamente cómo es el funcionamiento de esta sentencia IF. Y es la primera sentencia del grupo de sentencias de control que vamos a ver. Como siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. También los invito a que visiten mi blog y que dejen todos sus comentarios. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!